Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la manzana mordida un día más. En este vídeo vamos a hablar de software, concretamente vamos a hablar de iOS 13.5.5, que como bien sabéis desde la semana pasada está en fase beta, pero eso no ha impedido que los desarrolladores, rascando en el código, hayan sacado cosas interesantes, secretos, de lo que está por venir de aquí en adelante en Apple. Pero bueno, antes de comentar todo esto, quiero dar las gracias a los VIPs que se siguen uniendo día tras día a nuestra comunidad. Vosotros podéis hacerlo también con el enlace que tenéis en la descripción y que os redirige a VIP.alamanzanamordida.net, que por cierto, estamos sorteando unos AirPods Pro, durante toda esta semana lo vamos a estar recordando, unos AirPods Pro que tenéis todavía plazo para participar, simplemente si os apuntáis tenéis que escuchar el programa 61 donde os explicamos todo para poder ganarlo, ¿ok? Dicho esto, comenzamos. Lo primero que quiero destacar son varias cosas, así que no os vayáis. Lo primero es una suscripción en paquete. ¿A qué me refiero con esto? Y es que en la primera beta de iOS 13.5.5 los desarrolladores han rascado en el código y han sacado referencias a un sistema de suscripción en conjunto que tendría Apple próximamente. Esto es algo que desde el lanzamiento de Apple TV+, Apple Arcade y Apple News Plus se veía venir. El hecho de que Apple agrupe en una única suscripción todos sus servicios de suscripción, pues para aquellos que quieran ahorrarse unos euros, ¿no? Bueno, pues esto es algo que podría llegar ya que la gente de 9to5Mac ha encontrado referencias en el código que se refieren a esto. Concretamente se han encontrado referencias tituladas Bundle Offer o Bundle Subscription que no estaban, digamos, en versiones previas y que de repente han aparecido aquí y que dan indicios de este nuevo estilo de suscripción al que Apple se apuntaría y que nos ofrecería. Otra de las cosas que se ha encontrado en el código de esta beta es algo que podríamos ver en un futuro no muy lejano, posiblemente con esta actualización o en iOS 14 que quedan apenas dos semanas para conocerlo, son nuevas funciones para los atajos de teclado de nuestro iPad. En iPadOS concretamente voy a leer la nota a la que se ciñe 9to5Mac. Tengo aquí el iPad Mini para leerla. Hemos encontrado evidencias en el código que sugieren la existencia de nuevos atajos de teclado que permitirían cambiar el brillo de la pantalla del iPad e incluso el del teclado retroiluminado. Sin embargo, no hemos sido capaces de activar aún estos atajos y no está claro que vayan a ser personalizables. Quiero decir con esto, o lo que quiere decir 9to5Mac más bien, es que Apple, aunque todavía no nos deja, sí que ya está probando o está dando pequeños indicios de algo que va a hacer y es el hecho de poder controlar la retroiluminación de las teclas del nuevo Magic Keyboard o de la propia pantalla desde el teclado con una combinación de teclas. Hasta ahora sí que es verdad que nosotros en los ajustes podríamos ajustar la iluminación del teclado, con la pantalla podemos también tocar la iluminación de la misma, etc. Pero no desde el teclado con una combinación de teclas. Ahora mismo nos permiten hacer algunas, pero no nos permiten hacer esto y es posible que dentro de muy poco tiempo ya nos lo permitan, lo cual pues también es algo que ha salido a la luz en esta versión. Y esto ya os lo dijimos en el vídeo de la semana pasada, en el recopilatorio de noticias, pero bueno, lo vuelvo a repetir para aquellos que no lo vierais. Y también se han encontrado referencias de Apple News Plus Audio, que es una nueva sección que tendrían los suscriptores de Apple News Plus, ya sabéis el servicio de noticias, que de momento está disponible en muy poquitos países, pero bueno, los que tengáis este servicio activo vais a tener una nueva pestaña de audio que os va a resumir, como si fuera un mini podcast, los principales titulares o el principal titular de ese día. Titular, titular de ese día, ¿ok? De una forma pues que mucho más rápidamente te vas a enterar de lo que pasa. No sé, en general me parecen buenas mejoras, buenos añadidos y esto en la beta de iOS 13.5.5, que no iOS 14, que lo veremos muy pronto. Así que nada, ya me diréis vosotros qué os ha parecido todas estas mejoras, yo no me alargo más, espero vuestros comentarios y nada, os cito a que nos veamos en un próximo vídeo, aquí en la manzana mordida, porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo.